Bueno, primero agradecer a Gol Perú por la oportunidad que nos da de seguir divirtiendo, ¿no? Gracias a Dios estamos todos completos después de esta pandemia, ¿no?, que ha sido muy grande, de verdad. Triste, ¿no?, por lo que hemos vivido, pero feliz de que nos reencontremos con los amigos. Yo parece que sigo jugando porque juego todos los días y entonces eso a mí me pone contento, me pone contento y feliz de estar compartiendo con mi compañero, que hemos sido rivales, no hemos sido enemigos, gracias a mi club, que siempre, ¿no?, me tiene arriba, contento con la gente. La gente, como le digo, ¿no?, soy millonario, muy millonario, de que la gente te respete, no ganamos nada, pero cada uno sabe lo que rindió en la selección, en mi equipo y feliz, ¿no?, feliz de que la gente nos vea en estos eventos deportivos, de verdad, encontrarnos, las vivencias con mis compañeros, seguir en actividad y darle a los chicos que lo que uno dejaba siempre era el corazón. Y entonces eso para mí es lo más grande. Antes jugábamos pensando en nuestra campesita, ¿no? Vamos a invitar a la gente en ATE para que vaya a verlos y los que no puedan ir, lo van a observar por Gol Perú, estos partidazos que, como dijo Aldo Chese, vienen a divertirse también, ¿no?, a compartir, a divertirse, que el público pueda disfrutar de esto. Sí, más a divertirnos, ¿no?, más a divertirnos, que la gente vea qué es lo que dejamos siempre, la calidad, cada uno va a demostrar lo que siempre ha sido, e invitar, ¿no?, a toda la gente, no solamente de ATE, ¿no?, de la Molina, de todos los distritos, estos van a ver la calidad que tenían mis compañeros y, bueno, el fútbol es esto, el fútbol es el resultado. Canal exclusivo de Movistar TV.